Hola amigos, buenas tardes. Estoy terminando una reunión de trabajo con mi ayuntamiento. Me acompaña mi síndica, la maestra Conchita, mi regidora Pili Solorzano, el regidor Martín Vela Barreto, la secretaria del alentamiento Valdel Pantoja, mi querida regidora La Chinita, el Agüello, el regidor Ulises García Pérez, también amigo Grande, y mi amigo Andrés González Aldaña. Todos conborramos este equipo que trabaja por Pueblo Nuevo, y el día de hoy, porque les acabo de informar de la invitación que recibí por parte de Acción Nacional, incluso tantito, en donde me invitan a formar parte de la bancada de alcaldes del PAN, y les dije que había aceptado con mucho gusto. Se trata, es el momento de sumar voluntades, de unir esfuerzos, es el momento de sumar los talentos, es el momento de construir juntos lo que la gente nos confió en el pasado proceso electoral. Tenemos una gama de satisfactores que cumplirle a los neopoblanos. De hecho, el compromiso grande con todo Guanajuato. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que construir. Yo saludo a mi gobernador, al licenciado Diego Sinué Rodríguez, que no para de trabajar, decirle que aquí nos tiene, que aquí estamos juntos y que estamos sumados en ese gran equipo que se llama Guanajuato, que cuenta conmigo, y que aquí está mi ayuntamiento pleno para que nos lo haga manifiesto. Y como ven, ya platicamos, pero que quede, por supuesto, en su video, plasmado. ¿Qué piensas indicar? Pues que creemos el bien del pueblo nuevo, vamos a seguir adelante. Muy bien. ¿Qué estamos para sumar? Martín Vela y los demás estamos 100% con el proyecto por pueblo nuevo. Las decisiones que toma presidente siempre están a favor del municipio. Felicidades. Gracias. Todo es para bien del municipio. Adelante con pueblo nuevo y con pueblo nuevo. De pueblo, de pueblo para el beneficio del municipio. Pues bien, aquí estamos trabajando, no perdemos un solo momento, y también, bueno, comunicar estas decisiones importantes a la ciudadanía de pueblo nuevo. Saludos a todos, que tengan una estupenda tarde, yo estoy contento, satisfecho, y muy feliz de transmitirles estas buenas noticias. Que tengan todos muy buen provecho, muy bonita tarde. Gracias muchachos.